Doctor, gracias por recibirnos en medio de tanta noticia fea por la pandemia. Una buena, ¿no? Porque la cooperadora del hospital ha construido esta sala para los residentes y tenemos que mostrarlo también a la ciudad de Ramírez. Es un logro muy importante que en parte también se pudo conseguir gracias al bono contribución que se está vendiendo y con el que están colaborando los vecinos de Ramírez. Buenas tardes. Sí, la verdad que una alegría. Yo le transmití a Reinaldo y a toda su gente la necesidad de un lugar para los médicos residentes ya que el perfil que le queremos dar al hospital es un hospital escuela y ellos no tuvieron ningún problema, me preguntaron qué se necesitaba y bueno, nos pusimos a trabajar en conjunto y bueno, logramos la sala de residentes. No es muy grande, tampoco tenemos muchos lugares, pero la verdad que por ahora, por el momento va a servir y mucho porque tienen ya su lugar. Si no estaban de un lado, lo sacábamos de ese lado, lo poníamos en otro y los chicos la verdad que no tenían su lugar para estudiar, para estudiar los casos que están viendo y bueno, tienen su baño, su lugar en el hospital. O sea, usted, ¿cuántos residentes actualmente trabajan o están realizando sus tareas aquí en el hospital? Ahora tenemos dos, este año que el año pasado empezaste. Así que ya, gracias a Dios, tenemos dos y la verdad que es una ayuda importantísima para el hospital porque se están encargando de muchísimas cosas que nos alivian el trabajo a todos los médicos que están acá en el hospital. ¿Qué función cumple? Te adelantaste un poquito, te iba a consultar justamente porque por ahí los vecinos no tienen muy en claro. Es parte de su formación profesional, por supuesto, pero estaría bueno un poquito comentar también las tareas que desarrollan aquí en este hospital escuela que ya desde hace un tiempo se ha transformado de esta forma. Y ahora Gastón que está un poquito más, que está ya en el tercer año, ya está haciendo, el segundo año, perdón, ya está haciendo consultorio con Aracel y con los otros médicos, van rotando por los distintos consultorios, las distintas especialidades y también están a cargo de los hisopados. En el COVID están haciendo hisopado con Ezequiel y otro grupo de médicos y bueno, a medida que se los necesita van trabajando, están a disposición y están todo el día en el hospital. Así que en emergencia, atención a los pacientes. La verdad que trabajan muchísimo y cuando no están se sienten. Sí, sí, totalmente, claro que sí. Descongestionan un poco el trabajo de los profesionales que aquí se desempeñan, ¿no? Totalmente. ¿Y cada cuánto se renueva el grupo de residentes del hospital de la Ramírez? Se van rindiendo, a medida de año a año, si el que quiere rendir rinden para entrar acá a la residencia. Sí, y si no le pregunto a ellos, ¿ellos pueden elegir el hospital donde quieren realizar la residencia? ¿O el prestigio que ha alcanzado esta casa permite ya, digamos, que los deriven directamente hasta aquí? No, no, ellos eligen el lugar donde quieren rendir y si hay cupos se van rindiendo. Muy bien, muy bien. Reinaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Claudio. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Hoy no estoy solo, estoy en compañía de la tesoría de la niña Betty. Sí, con suerte, le extrañamos a Betty. Reinaldo, ¿qué era aquí antes? Contame, ¿qué cambios se han realizado en este lugar? Bueno, este lugar era la administración antiguamente, creo que era eso. Y bueno, y acá se ha adaptado ahora para el lugar de los médicos residentes, en la cual hemos trabajado en conjunto, tanto con el doctor Reche como con la cooperadora. Y bueno, hemos logrado esto, que realmente quedó muy, muy, muy lindo y gracias a la ayuda de la gente que sin ellos no lo podríamos haber hecho. Otro logro más de los tantos que se han podido realizar en este último tiempo. Yo siempre recuerdo, bueno, el año pasado realizamos una recorrida, aquí nos mostraron todo lo que han podido comprar y lo que han podido sumar para el hospital, ¿no? Sí, esto es algo más, es un aporte más que está realizando la cooperadora. Sí, realmente nos pone muy contentos y saber que el hospital lo necesita realmente, porque en el lugar donde uno trabaja tiene que estar cómodo y tiene que estar bien. Entonces yo apuesto siempre a eso, si los médicos me piden la Ruyo, yo accedo porque es el lugar de trabajo de ellos y donde ellos estén bien, nosotros vamos a estar bien. ¿Cuánto tiempo llevó la obra Reinaldo? Creo que un mes y medio. ¿Fue rápido? Sí, fue rápido, fue rápido. Fue solamente arrancar, sacar todo lo que es piso, revoque, cambiar ventana y bueno, adaptarlo a lo nuevo. Ha quedado precioso, muy lindo. Hermoso, realmente, una escena de alegría. Bueno. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, me extrañamos. ¿En serio? Todo bien, gracias a Dios, quería conocer porque yo no conocía. ¿No conocía? No, no, hacía más de un año que no venía al hospital. Bueno, quedaba realmente. Ando con miedo, ¿para qué le estoy escondida? Porque ando con miedo. Pero usted está haciendo los deberes como debe ser, hay que cuidarse. Sí, sí, totalmente. No, y hace frente Reinaldo que se charla con Seda y yo pago. Y entrega los premios, ¿no es cierto? Y entregó los premios, pero ahora quería ver lo que pago, ¿viste? Pero claro, por supuesto, porque esto es producto también de la colaboración de los vecinos. No, no, lo mío es agradecer a la gente que lo que colabora, ¿viste? Con la rifa, con la cuota de socio. Y bueno, la cooperadora lo administra. Bueno, nosotros nos damos la cara, pero tenemos mucha gente detrás. Claro, hay otros miembros de la comisión que también participan. Somos 16. Exacto. Así que... ¿Cómo todo el equipo? Sí, sí, totalmente. Nosotros somos la cara nada más. Seguro, seguro que sí. Y muy linda, ¿no? ¿Cómo está, doctora? ¿Te puedo decir doctora ya, no? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lucía, bueno, contame un poquito acerca de tu vocación, por qué elegiste la medicina y por qué elegiste particularmente el Hospital de Ramírez para realizar tus actividades aquí como médica residente. Bueno, esta es una residencia, para los que por ahí no la conocen, de especialización en medicina generalista y de familia. Que está dentro de las opciones de especialidades que los médicos tenemos cuando terminamos nuestra carrera médica, nos recibimos y comenzamos a trabajar. Muchos de nosotros elegimos seguir formándonos y hacer una especialidad. Bueno, esta especialidad tiene un enfoque muy integral de las personas, se le da un papel importante a lo que es el trabajo en la comunidad. Así que, bueno, más que nada eso. Y en este hospital es una residencia bastante nueva, somos dos, pero bueno, la idea es que se sigan sumando, conociendo el hospital, que es un lugar de trabajo muy lindo, se trabaja en equipo. Así que, bueno, muy contentos con la residencia. ¿Por qué elegiste este lugar para hacer tu residencia? Bueno, yo en realidad soy de Aranguren, entonces lo conocía al hospital previamente. Y, bueno, conozco a muchos de los médicos, enfermeros y demás profesionales que trabajan acá. Así que, bueno, me pareció un buen lugar para hacer la residencia. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te falta para terminar la carrera? Son cuatro años de la especialidad y, bueno, estoy en el primero, así que me faltan tres años más. Sin dudas pensaba, mientras te escuchaba, mientras escuchaba al doctor Reiche también, es una instancia de aprendizaje muy importante, ¿no? Este primer contacto con los pacientes, encima en un tiempo tan complejo como a lo que nos está sometiendo la pandemia, ¿cierto? Sí, es justo en este momento que nos toca a nosotros estar en la residencia, nos hemos encontrado con tener que trabajar en plena pandemia, con muchos casos de COVID. Pero es un aprendizaje todo el tiempo con el equipo del hospital, que la verdad que es una formación constante. Y no solamente en COVID, porque si bien es una patología que en este momento nos está demandando mucho, no se dejan de lado lo que es la atención de otras patologías y también la prevención y la promoción de la salud. Doctor, ¿su nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Gastón Fernández. Bueno, soy residente de segundo año. En lo personal, estoy muy contento de estar acá, de ahora, bueno, tener un lugar propio, donde aquí tenemos el espacio para estudiar, para discutir cada paciente en particular y brindar el mejor tratamiento posible. Bueno, me voy adelantando. ¿Por qué elegí el hospital? Sí, claro. Quizás mis compañeros en la facultad decían, ¿para qué te vas a ir al interior? No vas a aprender nada. ¿De dónde sos, doctor? Yo soy de Santa Fe, perdón. Yo soy de Santa Fe. Y bueno, elegí una comunidad como esta, quizás por la cantidad de casos que aquí he visto. Y quiero animarlos a mis compañeros, próximas promociones, a hacer la residencia acá, porque se ven muchas cosas. He aprendido bastante. Quizás en la ciudad, en un hospital, digamos, grande o en una capital, uno no tiene el lugar, porque son muchos, es mucha gente la que está trabajando, y uno no tiene el lugar quizás merecido o como para desarrollarse. Y acá, como somos pocos, Lucía y yo, quizás formamos parte de todo. Y es cuando uno mejor aprende, nos dejan participar, nuestros colegas. Aquí somos todos colegas, no hay un orden de jerarquía, el jefe. Aquí trabajamos todos de la mano, de una forma muy consensuada. Y me parece también que en el interior profundo de la Argentina, como vos decías, en lugares donde no tenemos todo lo que tiene una ciudad grande, a veces esto te obliga a agudizar más el ingenio. Y eso quizás también es algo positivo a la hora de resolver algún problema, ¿no? Exactamente. En un lugar, aquí es cuando uno pone en práctica la clínica, la semiología. Quizás acá uno aprende que es más importante apoyar un estetoscopio, que pedir una tomografía, una resonancia. Quizás empezamos con pocas herramientas y vamos llegando quizás al diagnóstico mucho más artesanal, digamos. ¿Por qué querés ser médico, doctor? ¿Por qué quiero ser médico? Y por ayudar a la gente, siempre lo quise de chico. ¿La vocación? No, sí, la vocación es lo único que me importa, digamos. Bueno, ¿cómo trabajaban antes y cómo trabajan ahora con estas nuevas salidas? Cuéntame, ¿dónde se reunían anteriormente? Lucía, ¿me querés contar vos? Sí, bueno, cuando yo ingresé... ¿Cuánto hace que estás acá, perdón? Yo desde octubre del año pasado, hace siete meses. Nos habíamos ubicado primeramente en lo que fue la sala de enfermería, cuando se creó la nueva sala de enfermería. Pero bueno, al haber tanta demanda de espacio por ahí con pacientes que ingresaban, eso también en algún momento se utilizaba como sala de internación. En otros momentos compartíamos con enfermería su lugar. Y bueno, a veces se nos dificultaba por el tema de que nosotros solemos reunirnos a discutir casos clínicos, a charlar de los pacientes, a completar sus historias clínicas. Y eso a veces se nos dificultaba. Ahora con este nuevo lugar, nosotros tenemos este lugar para hacer todas esas actividades. Y bueno, todas las actividades diarias que tenemos de diferentes cosas, las podemos hacer acá sin inconvenientes. Qué lindo. Valioso testimonio, ¿no? Porque de esa forma uno dimensiona realmente algo que a lo mejor para ustedes es muy simple. Era solamente remodelar un lugar que ya existía y a lo mejor comprar algún mobiliario. Pero escuchando el testimonio de los chicos que utilizan este espacio, uno realmente valoriza la importancia que tiene para ellos, ¿no? Sí, tal cual. O sea, yo doy fe de lo que dijo la doctora. Yo estuve internado en la sala donde ellos se reunían cuando me tocó el COVID. Así que bueno, los tenía ahí sentados ahí al lado mío, protegiéndome lógicamente. Qué bueno. Sí. Así que con mucha alegría. Estamos muy contentos de lo que se ha logrado junto con el doctor acá. Y bueno, vamos a seguir trabajando así. Bueno, un gusto, ¿eh? Ha sido un placer charlar con ustedes. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Gracias.